Tengo en estudios al doctor Alfredo Sánchez Miranda y al ingeniero Pelayo Mirandas. Ellos vienen aquí con el tema de la empresa Ecomarsa. Recuerde usted que esta empresa fue sindicada por alguna prensa como una suerte de tapadera del narcotráfico, que estaba procesando a través de insumos químicos que compra esta compañía minera el narcotráfico, produciéndolo y luego que estaba procesando el lavado de activos. A partir de esto, recientemente, un fiscal de Nueva York tomó una serie de medidas de intervención y vigilancia de los intereses de Alfredo Sánchez Miranda y otros miembros de su familia en los Estados Unidos y Nueva York. Lo que ha ocurrido ahora es que se ha desestimado. ¿Después de cuántos años, Alfredo? Bueno, habría que separar, después de siete años, que se nos abrió una investigación de bioinsumos químicos en Cajamarca. Han pasado siete años y en este mes nos han notificado el archivo definitivo, después de que se ha investigado tres veces el mismo caso. ¿Por qué esto ha tomado siete años? Porque la Procuraduría o diferentes personas apelaban, se quejaban y la Fiscalía volvía a ordenar una reinvestigación o volvía a pedir unas nuevas pericias y se volvían a hacer y nuevamente todo salía favorable. Salía negativo. Y entonces, a base de estos pedidos, es que se abre una investigación fiscal en Nueva York. No se sabe... Con esta información. Exactamente. Es la información, pero no es la información completa. Es la información, digamos, que solamente mandan el atestado, pero no mandan que se hicieron pericias. El resultado. Correcto. Y ahora que se ha producido el archivamiento ya definitivo del caso, porque hubo una apelación, ¿no? Sí, correcto. Hubo un inicial informe fiscal desestimando esto, pero se apeló. Se fue a la Fiscalía Superior. Correcto. Y ahora se ha ratificado. Se ha confirmado. Y, sin embargo, en Nueva York, ¿el fiscal sigue con ese tema? Sí. Y ahora nos damos cuenta. En principio no sabíamos qué cosas, qué hechos nuevos podrían salir. Pero, si me permites, yo te cuento. Por favor. El fiscal en Nueva York nos bloqueó unas cuentas, nos hizo una demanda civil. Eso no es una denuncia, es una demanda civil. No es una denuncia penal. No, es contra una cuenta de Comarsa, de una de las compañías de mi padre. Contratamos a nuestros abogados americanos, una firma muy importante en Estados Unidos, y emplaza la fiscalía y le pide al juez que ir a juicio oral. El fiscal, sorprendentemente, cuando el juez le dice, vamos a juicio oral, el fiscal no estaba preparado y le pidió seis meses para poder sustentar la denuncia. Sorprendido el juez, porque él había dictado esa medida cautelar de bloqueo de las cuentas, solamente le da un mes, que se venció el día lunes. Y, sorprendentemente, los hechos, ahora sí a un 100%, son básicamente los hechos que ya se investigaron en el Perú y han sido desestimados. ¿Y entonces vamos a ir, o van a ir ustedes a un juicio oral? Eso es lo que nosotros le hemos pedido al juez. Pese a que el fiscal nos ofreció negociar, porque eso se permite en Estados Unidos. ¿Qué tipo de negociación? ¿Sobre qué base? Bueno, que quede ahí, que yo no le puedo demandar a Estados Unidos, ni a Estados Unidos, ni yo le debo nada a ellos, ni ellos a nosotros. ¿Pero ustedes quieren ir a un juicio oral en Estados Unidos? Nos quedemos sin un juicio oral para recuperar la reputación de la compañía. La reputación de la compañía. Ingeniero Pelayo Miranda, ¿cuánto tiempo lleva usted en Comarsa? Nueve años, Chema. ¿Es usted un lavador de activos? No, señor. Yo soy un profesional que tiene más de 45 años de experiencia en la minería. He trabajado en importantes compañías mineras. Y hace nueve años dirijo, junto con don Orlando Sánchez Paredes, Comarsa. Gerencio Comarsa y mando, dirijo a un grupo selecto de profesionales que nos enorgullece enormemente trabajar para Comarsa, porque somos productores activos de oro. De oro. No somos lavadores de nada. ¿Cómo ha sido la evolución de la producción de Comarsa en los últimos años? Para tener una idea de qué es lo que está produciendo esta compañía. Comenzamos el año 1994 con 8.000 onzas de oro en un año. Y el año 2011, bueno, año tras año hemos ido aumentándola. Y el año 2011 hemos llegado a 182.000 onzas de oro. Y el año 2012 hemos cerrado con 171.000 onzas de oro. Eso, Chema, yo lo que quisiera resaltar es el trabajo de todos los profesionales. ¿En qué lugar nos coloca a ustedes esa producción en el ranking de los mineros auríferos, digamos? Estamos rankeados, digamos, en el cuarto o quinto lugar. Cuarto o quinto lugar. ¿Cuántos trabajadores hay en esa empresa? Con contratistas y todo son 2.500 trabajadores. 2.500 hogares, Chema, que trabajan en una compañía limpia, productora de oro. Yo lo certifico con toda mi experiencia de profesional. Cuando alguna prensa o alguna persona o algún fiscal extranjero dice que Comarsa es una tapadera. ¿Qué siente usted y qué sienten eso a miles de trabajadores? Frustración. Frustración porque vemos que atacan a nuestro esfuerzo. Atacan a nuestro trabajo limpio y honrado porque eso lo vemos cada quincena que hacemos nuestras fundiciones de oro en las barras, en las onzas de oro que estamos listos para exportar. ¿Dónde exportan? Bueno, hemos estado exportando hasta hace poco a Italia. Estamos todavía trabajando con Italia, pero ya estamos buscando nuevos mercados y vamos a comenzar a trabajar con la India. Con la India. Bueno, la India es un consumidor de oro tremendo. Enorme, enorme. Creo que es el principal consumidor de oro en el planeta. En este momento está consumiendo un poco más que la China. Más que la China. Así es. Que también ha repuntado el consumo chino. Enorme. Es un bárbaro. Pero en la India el oro es vital para todo en la vida. Para los matrimonios, etc. Hay una industria artesanal de oro terrible. Fantástico. Tremenda. Tremenda. Increíble. Chema, yo lo que quisiera resaltar es Comarsa. Es una empresa que tiene una responsabilidad social admirable. Nosotros tenemos trabajos hechos para las comunidades que nos rodean y por eso vivimos en paz con ellas. Hemos hecho un trabajo con la ONG ADRA. ADRA, sí. Sí. ADRA es la Agencia Dentista para el Desarrollo. Así es. Claro. Tiene programas en toda la sierra del Perú, ¿verdad? Así es, Chema. Muchos hechos. Y nosotros hemos trabajado con ellos un programa combatiendo la desnutrición infantil. Sí, conozco esa experiencia. No tanto en la zona de ustedes, pero sí más bien en Baraz. Claro. A Antamina le hicieron también un trabajo. El fondo de Antamina, la mitad del fondo a los católicos de Caritas y la mitad del fondo a los adventistas de ADRA. Y entre ambos han logrado la hazaña extraordinaria de bajar dos, tres, cuatro puntos la desnutrición infantil. Eso nos ha pasado, Chema. Eso es una hazaña mundial, ¿ah? Sí, sí. Yo lo sé. Porque es muy difícil. Yo lo sé porque he trabajado con la gente de ADRA. Igualmente, Chema, quisiera resaltar, hemos puesto agua potable a los caceríos por algo de más de dos millones de soles. Señor Alfredo Sánchez Miranda, ¿qué hay de la versión de que, claro, usted tiene las manos limpias, pero en el pasado hubo un capital semilla ilícito, que es el que le permite a usted estar dirigiendo estas empresas? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Lo que tengo que decir es que hemos demostrado con pericias oficiales hechas por el Poder Judicial, donde acreditan que la fortuna de mi padre la hizo él, producto de su trabajo. Inclusive esa pericia oficial tiene la parte más optimista, la parte media y la parte pesimista. Y en los tres escenarios siempre tenemos el dinero suficiente como para haber hecho todas las inversiones que hemos hecho. Las campañas sobre los Sánchez Paredes, el llamado clan, etcétera, en la prensa aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. La última que tuvimos, inclusive, contó con la intervención del presidente de la República de entonces, que se refirió a un grupo de integrantes de un tribunal que habían aceptado un recurso que los favorecía a ustedes. ¿Por qué hay esta campaña? ¿Por qué hay esta situación? Muy sencillo, muy sencillo. Antes de que ese presidente llegue al poder, la gente que lo rodea, llámese su secretario, llámese los políticos que lo rodearon y que después fueron ministros, fueron funcionarios públicos, trabajaron para una compañía con la cual nosotros tuvimos conflictos de intereses. ¿Estamos hablando de Zulien? Sí, de Zulien. O sea, lo que está diciéndonos usted es que esto se explica en parte, por lo menos, por una guerra de intereses. Pero, por supuesto, eran mil millones de dólares lo que nos estábamos... Mil millones de dólares lo que estaba en el juego. Sí, pero yo descarto que pueda haber sido el presidente, pero sí las personas que están alrededor de ellas, que lo inducieron a guerra. Estamos hablando del anterior gobierno, ¿no es cierto? Correcto. No del actual gobierno. Del gobierno aprista. Bueno, por el momento tenemos que llegar hasta acá. Ustedes han tenido hoy día en la tarde una conferencia de prensa y vamos a ver cómo evolucionan las cosas en Nueva York. Sí. Si me permite, es un minuto, por favor. Nuestra intención de solicitarle al juez una intervención directa es justamente... Al juez de Nueva York. Al juez de Nueva York es justamente para recuperar nuestra reputación y para poder acreditar a todo el mundo que nosotros somos inocentes, que no somos laborales de dinero, que somos empresarios y que damos trabajo a muchas personas. Gracias por ver el video.